Música Y muy buenas a todos amigos, son Corgain nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes chicos Con la alegría de un nuevo video programa Completador de creación de trofeos, atención, completar 10 veces DSP de titanes de trofeos Mejora de creación de trofeos Fijate que te va dando premios, pero por ejemplo el Pajaro Hernández acá El icono Hernández, el más básico Completando 50 veces Chechenko Michael Balak, completando 70, 80 veces Bueno, este mucho no me interesa Completando 100 veces nos da 5 jugadores de 85 Y un Pajaro de 7 jugadores de 84 más, completando los 100 veces La verdad que está muy bueno este completador de creación de trofeos Lo acaban de subir, seguimos con Rojito Creo que no subieron más nada acá en hitos Está lo más importante muchachos del día de la fecha Que podés tener icono, ahora vamos a ver de qué trata ese DSP ¿Cuál de creación de trofeos es este? Dice que es repetible la cantidad de veces que quieras Vamos a ver de qué trata Pero claro, si lo haces 100 veces te puede dar varios iconos ¿Jugar especial mínimo 1 o cualidad es jugar exactamente oro? Bueno, bien Porque podemos hacer una buena cantidad de descarte Yo creo que Yo creo que podríamos hacer 10 por día 10 por día este Y lo sacamos rápido Ahí vamos con este Y Ponemos el resto y ya les digo cómo quedó Bueno, así lo tienen que hacer Una carta de oro brillante Y 10 de oro opaco ¿Sí? Es muy sencilla Está bien, no te permite meter jugadores de plata y de bronce Pero yo tengo un montón de oro Así que Mejora de creación de trofeos Completado Completado por Suncore Game Voy a analizar bien cuántas puedo hacer Ahora les digo Para cobrar El premio rápido ¿No es cierto? Y después tenemos mejora de fusión de trofeos Vamos a ello En esto vamos a tener que tirar una plantilla de bronce Y otra de plata ¿Sí? Lamentablemente Yo puse los jugadores de bronce que me quedan Eso es por la buena La excelente depuración que hacemos en Suncore Game Solamente me quedaron 3 Puse 3 Y después ya completé con plata opaco Le damos option en enviar Obviamente Vamos a ver ahora Que pongo en la siguiente Espero tener más jugadores de plata opaco Completada esta parte Bueno y acá Lamentablemente ahí está el tema ¿No es cierto? Este Ahí está el tema chicos Que Ya entregué Acá entrego todos los jugadores de plata opaco que tengo Y ya tuve que poner uno de oro opaco ¿Sí? Obtiene enviar Atención que nos da Dos packs Que capaz que uno puede reutilizar Mejora de fusión de trofeos Completado Y nos da el premio final Un pack de 11 jugadores Atención Lo puedes hacer Siete veces por día Repetible 6 Vence en 27 días Claro Siete veces por día Porque 24 horas dura el desafío Habría que ver que toca Vamos a ver que toca Y Sacamos Bueno acá están los sobrecitos que nos dio hoy En principio te digo que te da 2 de bronce O sea que te permitiría A ver Vamos a contar los jugadores A ver Vamos a contar los jugadores Te daría cartas para el primero Te da Está bien que son transferibles también Te da 6 Pero oro Bronce brillante Atención ahí Porque también No sé si te conviene venderlo Pero vamos a suponer que no querés venderlo 6 Y en este O sea Es cíclico ¿Me entienden? Con los mismos jugadores Vas siguiendo Seguís haciendo el desafío Te da 12 ¿Sí? Te da 12 Pero son brillantes Esa es la macana Porque de última Capaz que te conviene venderlos Y de ahí comprar ¿Sí? O sea Tenés un tradeo interesante acá para hacer Capaz que venderlos 12 Y con lo que te da Quedarte con la diferencia de monedas Y comprar cartitas de oro De opaco De oro De bronce opaco De 200 Y te quedás con las monedas Entregarlos Oro opaco Hay que analizarlo Hay que analizarlo ¿Viste? O con oro Lo que pasa es que esta es capaz que no valen nada Esta vale 500 450 Bueno, acá alguien lo pone 3.800 400 Bueno, habría que ver Capaz que entre uno de esos siempre te toca alguno que sí valga A veces hay cartas de bronce oro Que Uy, lo tengo mal Bronce brillante Perdón Bronce brillante Que sí valen mucho Esto es lo que te da El jugador El que nos va a dar Los Nos da un jugador 80 más Este es el que nos va a dar Los íconos gratis Kulesovsky Te da un solo jugador Entregas una plantilla Te da un solo jugador Yo les diría que para sacarlo de encima Sí, habría que hacer Encima Bueno, acá ya tenemos repetidos Que Esto ya Automáticamente Te da dos jugadores Tienen que Colocarlo Y hacer Uno más ¿Sí? Y así sucesivamente Tocó Keita Y Koso Los puse ahí arriba Son brillantes Claro Pero aprovechamos esas dos cartas Ya sabemos Están repetidas Le agregamos Nueve opacas más De 75 O sea A mí me sale Este desafío Nueve cartas Sí Y eso es lo que tengan Ahora sí Con este desafío Sabiendo que nos va a dar Íconos chicos No No tiren nada a la basura Metan todo ahí Metan todo ahí Y volvemos Y si te vuelve a tocar Dos repetidos Y así hasta que no te toque repetido En algún momento Te va a dejar de parar Vamos a ver acá Si nos deja de parar Y tengan en cuenta Que encima te da Tenemos el premio Final que nos dio El otro Así que la verdad Que está tan interesante Para hacer 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 desafíos A ver Para el jugador especial De 80 más Holanda Me parece que era de pay A ver Miren que pegada Que pegada De pay Hicimos ese cambio Y nos queda Luis Alberto Y este Luis Alberto Ya habría que invocarlo Y otra vez Hacer O sea Tratar de De no quedarse Con nada Si Vamos a ver Si nos sale Una vez más Tercero muchachos Esperamos obtener Enviar Ahí estoy entregando Al de 83 Que nos salió Y ahora si Para que no se haga Tan extenso El videoprograma Si acá me toca repetido Ya no lo vuelvo a hacer Si no me voy a durar Diez mil minutos El programa Así que Ahí probamos En la primera Que metimos Los repetidos Nos salió bien Porque decimos Nos quedamos con un panel De 85 Si 80 más Es 80 más Puede tocar Cualquier jugador Ahí nos actualizó De vuelta Vamos a recuperar Ese español Si Y si nos tocan Dos repetidos Yo lo voy a hacer Quédense tranquilos Pero ya no lo muestro Porque si no Se hace Interminable Ahí está Vamos a ese Lo hicimos tres veces Ya hoy De las 100 Que lo tenemos Que este Impresionante Nos toca un if Muchachos Nos toca un if Cabellia No lo tengo Bueno Impresionante Este desafío Chicos La verdad Que está Para hacerlo En directo Y nada Y llegamos A la foja Que no nos toca Nada repetido Y encima Nos quedamos Con un if Impresionante Muchachos Impresionante Lo que son Estos de SP Ustedes saben Que desafíos De la creación Esa es la tarea De Soundcore Game Y acá tenemos Tera para cortar Un montón Este es el momento Que te digo Si te suscribiste Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Suscribir amigos Suscríbete a los canales De mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentario En la descripción Del video No te olvides De seguirme En Instagram Y de activar La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Cada vez que Soundcore Game Subo un video Programa tutorial O directo Y te pido Que cruces fuertemente Los debo conmigo Para que este Pac-11 jugadores de oro Sea algo especial Para el canal Sea algo especial Para Soundcore Game Y atención Es un nuevo libertadores Es de Argentina Es un defensor central Y te voy a decir Que Marquitos Rojos Justo que lo estamos sacando Estamos sacando La carta especial De Marquitos Rojos Para el equipo de Argentina Nos toca A ver Acá lo mismo Si sacan el repetido Esos tres Ya van derecho Si Encima que hacemos jugadores Estos tres Ya van derechitos Muchachos Al desafío Que tenemos Ese que les estoy diciendo Que ya hicimos tres veces Vamos a ver Primero si podemos vender algo Bien Bueno El rojo para vender Siempre eso si Primero si son para vender Para vender Si no Ya van Uno solito Uno solito Pablenka Para el desafío Genial Que tenemos Que la verdad Que esta vez Si que IASPORS Se las trajo Y nos dio Una herramienta Que nos puede llegar A llenar De muchas monedas Y de jugadores Muchachos Este ha sido El video programa El día de la fecha Si te gustó No te olvides De dejar tu poderoso like Y como siempre Te digo Amigo Sin más Y desde Zoncore Games Nos vemos En el próximo Video Programa ¡Suscríbete al canal!